Oiga, fíjese que ese es un tema delicado. La madrugada del miércoles, un comando armado ingresó al fraccionamiento ubicado en San Rafael Comac, Junta Auxiliar de San Andrés Cholula, para cometer un atraco. De acuerdo con las víctimas, al menos ocho sujetos armados irrumpieron en el lugar a bordo de camionetas pick-up, rompieron las chapas y sometieron a los residentes para llevarse joyería y dinero en efectivo. Además de dos automóviles y las llaves de otros vehículos, así como llaves de casas. Algunos habitantes fueron golpeados, nubolesionados de gravedad. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de San Andrés y de la Fiscalía del Estado para realizar las investigaciones. El síndico municipal de San Andrés Cholula argumentó que debido a un adeudo de más de 33 millones de pesos de la anterior administración, no han podido invertir en mayor seguridad, pero que sin embargo están trabajando en ello. Se está haciendo todo el procedimiento para poder resolver eso. La verdad es que sí fue algo bastante fuerte y sí el monto es un poco elevado por las unidades que se llevaron. Incluso hubo otras unidades que, por ejemplo, el vehículo este no lo pudieron encender. Y pues agarraron, mejor se llevaron todas las llaves de casas y de vehículos. Ahorita los carros solamente son dos los que tienen llaves. El resto se llevaron. Entonces ahorita se tiene que cambiar combinaciones, chapas. Todas las chapas están voladas. Estamos específicamente nosotros empeñando ya en el operativo para resguardar la seguridad de los ciudadanos San Andrés Añas, ya estamos empeñando el total de unidades, inclusive de vialidad, para los recorridos y vigilancia. La totalidad de ahorita son 155 elementos. Este atraco, este atraco múltiple ocurrido en este fraccionamiento de San Rafael Comac en San Andrés Cholula estaría relacionado con otros que han ocurrido en el municipio de San Pedro Cholula y en el municipio de Coronango y Cuautlancingo, por lo que están tras la pista de estos delincuentes que tienen la misma forma de operar en busca de fraccionamientos que están aislados, que carecen de seguridad suficiente. Son a los fraccionamientos a los que están entrando en horas de la noche.